Para nosotros resulta muy grato saludar a Paola Guía Ramirense, por supuesto. Porque lamentablemente volvió a ser tapa de los diarios el anuncio del Presidente de la Nación ayer que envió al Congreso la Ley de Interrupción del Embarazo. Paola forma parte de la Ley de la... perdón, forma parte de las familias entrerrianas, es así. Y por eso vamos a charlar con ella. Conocemos naturalmente la postura de Paola, de César Paso también, que es su esposo. Han venido incluso a Ramírez, Paola, a brindar charlas en este sentido, en algunas oportunidades. Recuerdo la última, me parece, fue en la Escuela 153, en la Escuela Católica. Pero ya te estamos viendo y te estamos escuchando. La Red de Familias Entrerrianas, así se llama. Es una ONG, Paola, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a toda la audiencia. No sé si ya me están escuchando. Sí, perfectamente. Paola, ¿qué es la Red de Familias Entrerrianas? ¿Hace cuánto tiempo existe? Bueno, la Red de Familias, en realidad, hace varios años se formó lo que se llamaba Red Federal de Familias. Hay representaciones en todo el país. Después, por una serie de desaveniencias, digamos, se separó la Red de Familias Entrerrianas. En ese momento nosotros todavía no formábamos parte de la Red de Familias. Y bueno, después con el tiempo, como que retomamos ese instrumento que nos pareció muy útil para todo este combate cultural, digamos, no solamente con respecto a la ley del aborto, sino también a la educación sexual, un montón de temas, digamos, a la ideología de género, todas estas cosas que son propias, digamos, de nuestro tiempo. Así que, bueno, empezamos a trabajar en Red de Familias. Y la verdad que no sabría decirte una fecha concreta porque fue como surgiendo espontáneamente, a partir de que fuimos haciendo una cosa u otra, hasta que tomó forma, por decirlo así. Y bueno, de hecho, sí, ya desde que se presentó el anterior proyecto de aborto, estamos trabajando de manera continuada, digamos, sin interrupciones. Así que, tal vez poco, somos un grupo de familias, de jóvenes también. ¿De toda la provincia o solamente de la ciudad de Paraná? Mira, la mayoría de la gente está trabajando acá en Paraná, pero se están formando como redes en otros lugares, porque, bueno, la inquietud de la gente es la misma en todos lados, ¿no es cierto? En la costa del Uruguay, en Concepción del Uruguay, en Concordia. Incluso hay gente también de Ramírez vinculada a la red, de alguna manera. Así que, bueno, la verdad que en eso estamos muy contentos porque mucha gente se ha sumado y trabajamos así de manera coordinada, ¿no? Paola, ¿qué pensás? ¿Somos más los que estamos a favor de la vida o los que van a apoyar finalmente este proyecto de interrupción del embarazo? ¿Cuál es tu percepción, luego de tantos años de lucha, de trabajo, de manera personal, con tu marido, pero también como parte de esta red de familias? Mira, yo estoy convencida que la mayoría de la gente en Argentina está en contra del aborto. Y no es una suposición, sino que, de hecho, es una cuestión concreta y palpable. Si vos te pones a ver, por ejemplo, hoy las encuestas que están dando vuelta en distintas provincias, porque yo también estoy vinculada a un grupo nacional que nos intercambiamos información y datos. Las encuestas, si estamos de acuerdo con la aprobación del proyecto de aborto, están dando 80 a 20, 90 a 10 a favor de la vida, es decir, en contra del aborto. O sea, yo creo que lo que hay detrás del aborto es un negocio millonario y hay una percepción muy grande de los organismos internacionales. Eso quedó muy claro en el 2018 cuando se hicieron los debates en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, como en los reportes económicos de Planet Parenthood, de la Fundación George Soros y un montón de otras fundaciones, se destinaban millones de dólares para imponer el aborto en América Latina. Y también está la presión del FMI, que ata, digamos, tramos de créditos a ciertos condicionamientos, no solamente con respecto al aborto, sino también con respecto a ideología de género, a la educación sexual integral, que también tiene sus cosas que son muy graves, que bueno, eso sería para charlar otro día, digamos. Pero eso quedó demostrado. En los reportes financieros está muy claro que hay una fuerte presión económica. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el interés de esos organismos de que, tanto en Argentina como en toda América Latina, se apruebe el aborto? Y el interés es económico, en primer lugar. Y en segundo lugar, es una... O sea, Paola, que al país le conviene aprobar esta ley, al país, digo, al gobierno actual, le conviene aprobar esta ley para que el FMI nos siga apoyando económicamente, ¿es así? No, o sea, eso es lo que se puede leer, digamos así, como lectura directa. Pero estas políticas traen a largo plazo otros problemas muy graves que al FMI después no le va a interesar solucionar. Te decía que acá hay dos componentes. Uno es el componente económico, que es un negocio para ellos. Se ha hecho un cálculo que el negocio de los trabajos de aborto en Argentina va a reportar una ganancia de 50 millones de dólares al año, pero no para nosotros, para los de afuera. Y también una cuestión geopolítica. Argentina es un país que está peligrosamente despoblado, como dice el doctor Abel Albino. Nosotros tenemos una superficie muy grande y tenemos una población similar a los países de Europa, a España, a Italia, a Francia, ¿sí? que son del tamaño de una de nuestras provincias. Es decir, para que nos demos una idea de la magnitud de la despoblación que hay en Argentina. Y un país despoblado es un país fácilmente colonizable, fácilmente ocupable, por decirlo así, usando un término medio inventado, digamos así. Pero esto no es una cuestión inocente y por ahí nos venden, por decirlo de alguna manera, el relato de las mujeres que mueren por aborto, las mujeres que mueren por aborto clandestinos. De hecho, nosotros ya hace varios años que tenemos un protocolo de interrupción legal del embarazo. Las mujeres van a cualquier hospital materno infantil. De hecho, en el hospital de acá de Paraná permanentemente se están haciendo interrupciones ilegales, entre comillas, de los embarazos. Es decir, que la muerte por aborto clandestino prácticamente no existe en nuestro país. En el año 2018 hubo 17 muertes relacionadas al aborto, no propiamente de aborto clandestino, sino relacionadas con aborto. También se murieron chicas que fueron a los hospitales a pedir misoprostol. Entonces, esa supuesta legalidad, digamos que se le da al aborto, en pos de las mujeres que mueren por aborto clandestino, es un dato totalmente falso. Lo mismo que la cantidad de abortos que dicen que supuestamente se practican en forma clandestina por año son datos totalmente falsos que son como para ir sensibilizando, digamos. Y tanto se ha repetido esto de las mujeres que mueren por aborto que la gente cree que apoyando el aborto está haciendo prácticamente una obra de bien por esas mujeres pobres que mueren. La realidad es que la mayoría de las mujeres pobres no quieren abortar a sus hijos. Si vos te vas a cualquiera de los barrios acá emergentes de Paraná, las mujeres no quieren abortar a sus hijos. El aborto es un invento de la burguesía. Las que sí quieren abortar a sus hijos son las mujeres burguesas. Las que tienen una cultura del egoísmo, del descarte, de la satisfacción personal a cualquier precio. Vos sos mamá, Paola, naturalmente. Explícame qué pasa por la cabeza de una mujer que quiere quitar la vida a ese hijo que está concibiendo. Yo no logro entenderlo todavía. Hemos hablado con muchas personas que piensan de distintas maneras, los que están en contra, los que están a favor. No han logrado explicarme todavía. Para mí, quitar la vida de un ser humano que está concibiéndose en el vientre de la madre es prácticamente lo mismo que quitarle la vida a una persona de 50 años cuando entra un delincuente a robarle, ¿no? Pero, no sé, me da la sensación que quienes están a favor del aborto no lo entienden de esa manera. ¿Qué pensás? Mirá, acá hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, está la mujer que recurre al aborto en un estado por ahí de desesperación, ¿sí? Claro. Nosotros, yo tengo un grupo de amigas que trabajan tratando de rescatar, digamos así, chicas que quieren abortar y acompañándolas y ayudándolas y muchas veces tienen un entorno muy hostil, padres que no quieren saber nada o novios que no se hacen cargo, parejas que no se hacen cargo, bueno, una situación de, como en términos que se usa mucho ahora, de vulnerabilidad que hace que muchas veces en forma desesperada recurran al aborto. Eso por un lado. Por otro lado, está la mujer que como te decía hoy que por una cuestión cultural que ya tiene una mentalidad totalmente hedonista, totalmente egoísta, que lo único que le importa es su propio bienestar, su propio placer, su belleza física, su estatus social, su carrera, etcétera, etcétera, considera a ese hijo, no como un hijo, sino como un producto, digamos, de una relación totalmente descartable. entonces esa sería como otra posición. Habría que... Esa es la misma que la anterior que te dije de la situación de vulnerabilidad. Y nosotros esto lo vemos mucho porque cuando acompañamos a las mujeres o tratamos de acompañarla, vemos que esa mujer que está en una situación desesperada, en una situación de vulnerabilidad, cuando vos le ofrecés una ayuda, inmediatamente la toma y se convence y está contenta de seguir adelante con su embarazo. Mientras tanto, estas otras mujeres que culturalmente lo único que les importa es su propio bienestar, por más que vos le digas y le muestres lo que le digas y lo que le muestres, están con su idea fija de terminar con el embarazo y siguen adelante con esa idea. No sé si me explico. Perfectamente. Te iba justamente a comentar esto. Aunque le mostrés una foto de un bebé de 14 semanas, es lo mismo, no les importa, porque un bebé de 14 semanas en el vientre de la mamá ya está formado. Está formado completamente. Y otra de las cosas que pasa también es que mucha gente habla sin saber lo que es realmente un aborto. O sea, cuando uno se pone a estudiar los métodos de aborto y se pone a ver, ¿no es cierto? Se da cuenta de lo que es realmente un aborto, ¿no? Hay testimonios que son realmente desgarradores por las secuelas y las consecuencias que quedan también en la mujer que abortó, ¿no? Las secuelas psicológicas, las secuelas físicas también, porque también hay secuelas físicas en el aborto y a veces muy importantes. incluso hay un caso que fue muy comentado acá en Argentina de una chica que fue, se quedó embarazada con 17 años y sin decir nada a sus padres concurrió a un centro de salud, le dieron las pastillas estas famosas de misoprostol que la mayoría de los abortos que están haciendo ahora con esas pastillas y bueno, esta chica cursó lo que se llama un aborto incompleto, es decir, no terminó de expulsar todo el feto, hizo una sepsis masiva y se murió con 17 años y su madre, no sé si vos googleás, digamos, en YouTube testimonio de la mamá de Kayla Jones, llora por su hija y por su nieto porque dice si ella nos hubiera dicho que estaba embarazada nosotros la hubiéramos ayudado, la hubiéramos acompañado, no hubiéramos permitido que cometa esa equivocación que le costó la vida, esa mujer se quedó sin su hija y sin su nieto y como ese caso hay muchísimos, muchísimos que no salen a la luz lamentablemente, así que bueno, es un tema muy complicado pero realmente estamos muy mal como sociedad hemos llegado al punto de presentar una ley que legaliza la muerte de un ser indefenso e inocente. ¿Qué pensás que van a que van a finalmente hacer los legisladores? Decías que en la población hay un 80% que está a favor de la vida y un 20% o un 90% y un 10%, el 90% a favor y el 10% en contra, pero los legisladores que son realmente nuestros representantes directos pensarán lo mismo? mira, la verdad que en la Cámara de Diputados hay una mayoría de diputados que son pro-aborto y bueno, en la Cámara de Senadores ya que en el 2018 se vio que había más senadores a favor de la vida y en contra, ¿no? de todas maneras se han ocupado de hacer ocupar cargos estratégicos a gente que es pro-aborto y aparte también yo creo que es como una moda si se quiere, ¿no? Porque yo veo muchas chicas de 15, 16, 17 años que andan con el pañuelito verde y bueno, yo realmente me querría sentar mano a mano con cada una de esas chicas para charlar, ¿no? Porque a mí me pasó yo tuve una experiencia en un colegio que fui en el año 2018 cuando llegué había un auditorio de aproximadamente 150 chicos de los cuales el 70% estaba con el pañuelito verde. Yo les di una charla sobre aborto y les expliqué las técnicas de aborto sin mostrarles ni una foto, no les mostré ni una foto porque a mí me parece que eso es una cosa que a muchas personas también les produce a veces una reacción un poco chocante, ¿no? Entonces yo les expliqué y yo me daba cuenta que a medida que yo iba hablando iba viendo los ojos de los chicos que se abrían como diciendo Dios mío, esto es el tabú de aborto realmente y yo después charlando con una psicóloga que fue la que me invitó al colegio me dijo no sabes las repercusiones que tuvo tu charla en el sentido que muchos chicos cambiaron su postura y otros que estaban a favor de la vida como que tomaron valor para defender su postura al escuchar realmente la verdad porque el colectivo de actrices se pone el pañuelito verde y salen a hablar y a decir su discurso pero reciben dinero por hacer eso reciben dinero por hacerlo les pagan claro que sí paola tengo que dejarte va a haber una movilización importante dentro de unos días exactamente el 28 de noviembre que es día sábado hacemos una marcha desde el monumento de Urquiza acá en Paraná hasta la casa de gobierno que bueno estamos convocando a toda la gente que se quiera sumar porque nosotros así como el presidente dijo que él es un hombre de palabra y presentó el proyecto nosotros también tenemos palabra y dijimos que si había aborto salíamos todos así que el 28 de noviembre vamos a estar protestando en las calles y haciéndole saber a nuestros legisladores que el pueblo argentino no quiere el aborto que hay muchas otras cosas que atender antes que esta ley que realmente es un horror Paola un abrazo enorme desde Ramírez de tu pueblo siempre 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 me acuerdo de tu mami que fue una maestra extraordinaria mi maestra de séptimo grado mi querida maestra como la extrañamos realmente y como la recordamos una maestra de vocación realmente totalmente totalmente un abrazo Paola gracias por tus minutos bueno gracias Claudio gracias por este tiempo dedicado a nosotros muchas gracias nos vamos a compartir nota la escuela 13 por